Timbalero Timbalero te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar Más timbal para los rumberos Más timbal pide la rumba Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Peripón, peripón, la gente a gozar Me ponen de timbalero Más timbal para los rumberos 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 ¡Para los dos juegos!